Fomentar la transformación y mejorar la gestión de enfermería en la zona, impulsando la calidad de la gestión del cuidado y fortalecimiento del rol del liderazgo de los profesionales, son parte de los objetivos del seminario que arrancó este 24 de agosto en Golfito. Durante tres días, buscan proporcionar un espacio de aprendizaje, intercambio y reflexión sobre las estrategias de gestión de enfermería que contribuyan a la transformación de la práctica en esta parte del país. Con la idea de realizar un seminario denominado Transformando la práctica, estrategias de gestión de enfermería en la región brunca. Contamos con la presencia de muchos líderes y lideresas de enfermería, con temas muy importantes sobre innovación de la práctica, modalidades de atención, todas ellas con la idea de fortalecer el conocimiento enfermero para darle una mejor atención a esta población de la región brunca. Para lograr los objetivos, se preparó una variedad de conferencias, mesas redondas y paneles que abordarán temas clave en el campo de innovación en la enfermería. Por medio de este seminario regional, se logró ofrecer un espacio de intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas, fomentando la colaboración y el aprendizaje mutuo entre los profesionales de enfermería de la parte sur del país. En otras cosas que tenemos es que llegan plazas médicas, pero no llega a la par de esa plaza médica nueva la de enfermería. Como profesional, en ocasiones no nos llega una plaza de auxiliar y en otras sí, y eso debilita todavía el funcionamiento de la atención al usuario. Entonces, sí necesitamos mucho apoyo del colegio para fomentar. Este seminario ofrece una oportunidad para que los profesionales de enfermería de la región brunca se actualicen, compartan experiencias y adquieran herramientas prácticas que permitan mejorar la calidad de la atención en salud y fortalecer el liderazgo en la gestión del cuidado. Venir en este seminario a la región brunca es de suma importancia. Primeramente porque es la primera vez que se viene a esta región para que el Colegio de Enfermeras de Costa Rica brinde sus servicios y permita que la población enfermera de la zona construya conocimiento, construya aprendizajes, experiencias, a partir de todas las temáticas que este seminario nos está permitiendo. Es muy relevante para la enfermería de la región tener este tipo de actividades de formación continuada porque nos permite actualizarnos en los planos de la enfermería a la vanguardia, los planos modernos, para que la enfermería tenga, desde un enfoque de la transformación, un cuidado mucho más oportuno y así se consiga la seguridad de las personas usuarias de manera correcta. Este seminario terminará el próximo sábado 26 de agosto.